Y si no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierta en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu cama Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi pulno y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Mi corazón está colgando en tus manos Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Cada día yo te digo Todos mi corazón está colgando en tus manos Me tienes en tus manos No importa que digale destino No te cuido Lo que cuido Lo quiero todo de ti tus labios tu cariño lo prohibido mi corazón está colgando en tus sueños